Oye, ¿ya has vuelto a hablar con alguien de los de Maná después de que se separaron? Sí, sí, después, bueno, los volví a ver en Unidos por la Paz, ahí con este concierto de Jaguares y Maná, y algo muy chistoso porque yo era como el contacto natural entre los dos grupos, porque aun cuando me haya salido, sea como sea, pues hay una confianza, o sea, estuvimos conviviendo muchos años y existe esa confianza como para hablarnos, entonces entre ellos pues eran desconocidos prácticamente, yo no, tanto de un lado como del otro, pues los conozco muy bien. No hay una relación como la puedo tener con Saúl, con Alfonso, ahorita por ejemplo, que son como mis hermanos y que hay una comunicación permanente todo el tiempo, con ellos no, pero sí los he visto y me los he encontrado y todo bien, pero ahí sí que cada quien por su lado, acá con Saúl y con Alfonso pues es muy diferente. Sí, claro, naturalmente forjaste muchos más lazos de este lado.